señoras y señores señoritas caramelos y bolitas estamos jugando brawl stars y vamos a entrar a competi table no de hecho he jugado bastante en estos días aunque lo he hecho más sonda así como como lo he hecho más sonda como como un minutito fue lo dejo gracias por sus sugerencias que me hacen pero como les digo esto pero realmente esto lo hago para divertirme para divertirme esto lo hago a divertirme a divertirme a divertirme esto lo hago bueno vamos por el oro uno la primera batalla estaría chido que pudieras competir en competitivo así este es la mitad de tiempo la velocidad no que o porque voy a elegir a león porque nada más por eso esto lo hago para divertirme y tenemos a mollete que buen nickname así me voy a poner yo alguien sabe que es un mollete o la netflix no ah fue mollete híjole híjole me aloqué mátalo mátalo sí y funcionó la verdad ahí está vamos bien segunda victoria vamos bien vamos bien vamos a llegar a oro uno tal vez y si todo sale bien incluso logremos llegar a oro dos otra vez misma situación de hace rato no nadie trajo nadie agarró un tanque no se pasen jesse brother cuál es a ver no no tengo forma de saber bueno el equipo azul tiene a ale también tenemos a y van y el mollete ah que el molletito el molletito el molletito el molletito el molletito ahora también va a brincar el vamos a mandar un clon vamos a mandar otro clon ahí se mueve ahí se mueve ahí se mueve ahí está lo mató iván pensé que lo había matado yo que fraude es ese tres victorias al hilo en competitivo ni yo me la puedo creer casa estelar casa estelar doble de rápido eso quiere decir que en lugar de 20 estrellas van a ser 10 estrellas cuando se trata de matar el único que sé usar bien es a Leon tal vez a Frankie esto lo hago pa divertirme pa divertirme pa divertirme híjole este este mapa no beneficia en nada generalmente cuando ah me hubiera echado me hubiera atentado bueno bueno vamos ganando finalmente uff yo lo maté oro uno yeah no puede ser no puede ser será que me he hecho ay mítico me tiene que dar ay y ese es su premio mítico puta madre vamos a ver bueno ya vimos que lo mítico es una baba aquí en Brawl Stars no vale para nada no sirve para nada nada de nada nada casa estelar tres contra tres doble de rápido y Leon ay dios mío ay dios mío ay dios mío dale ganaremos ganaremos este mapa casi me venía así mucho de hecho orale que chido es el mejor kick que he visto la verdad no hasta aquí no me he jugado aquí para poder ganar no no ah me mató bueno ese era otro no una no no como que deja de pasar mi error uff ganamos Uf, uf, uf Y recontra, uf Órale, qué buen Brawler Cinco ganadas al hilo en competitivo No lo puedo creer Y el doble de rápido Atraco, híjole Aquí sí yo creo que lo más que puedo hacer es Pues proteger A ver Esta sí no creo ganarla Ojalá sí, yo cuido la caja Carrasco y Itki I knew, algo así Vayan y partanle su Mauser Lo estoy pensando bien Y he decidido Este Maxear al Al Frankie Muy buen Brawler Yo aquí cuido Ustedes partan Mousers Vayan, vayan Adiós Cajita Oye, llevo cinco al hilo No puedo creer Estoy emocionado No sé qué está pasando aquí Siempre que hago estos gameplays de competitivo Digo, ah sí Estoy en plata Digo, voy a llegar a diamante Y nada Aumenta todas las curaciones en un 30% Excepción de la regeneración pasiva Bueno La regué No Ni modo Ganaremos Ganaremos Adiós Adiós Quebró 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 Especial Extreme ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no, no! ¡Por favor, se llevó las piernas! ¡Ya valió 800 de esto! ¡Oh, qué triste! Voy a esconder la niña. ¡Puede ser! Sabía que... Bueno, ya perdí una, por fin. Leché cinco al hilo. El juego me tuvo compasión. Atrapajemas. Misma situación. No sé si llevarme a Tik. Sí, sí puede funcionar. ¡Híjole! Ah, ok, súper, súper. Traemos un Frankie ya con eso. Frankie pone orden. Yo los mantengo alejados. Y... Coralines... Está... No es cierto, no es cierto. Todo el rato... ¡Ay, qué poco! Conjala... ¿Qué? Si no te lo das cuando... Oye, de balones... ¿Qué? 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 ¡Limitas Mandar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, está! ¡Eso es el Frankie! ¡Frankie es el fuerte! No se activó mi... 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 ...el cargador. O sea, según yo la había tirado, después había tirado la... ...la... ...cabeza para que fuera el que... ...y no... ...le apreté, no se activó, mandé la cabeza... ...y se fue solita sin la hipercarga, entonces valió chetos, ¿no? Pero hubiera sido la diferencia... Otra vez vamos a aplicar esta... ...por favor agarren un tanque... ¡Ay, nadie agarró tanque! Bueno... ...es probable que perdamos esta... ...no... ...el único tanque que tengo yo es el Frank... ...esto lo hago... ...pa divertirme... ... ...pa divertirme... ...pa divertirme... Ssss... Un tramo saludo... ...na Grupo de Okay... Um... Um... Gueviera... Um... abolic状... ¡Vamos! ¡Ustedes! ¡Ve esta fuerte! ¡Ve esta fuerte! ¡Ahí está! ¡Muerto! ¡Mete gol! ¡Mete gol! ¡Eso! ¡Este es el equipo perfecto! ¡Ustedes ganan! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Pero no dejen que se me aceran! ¡No! ¡Me mató! ¡Si me mató siempre me pergó! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡A ver! ¡Ahí está! ¡El plan funcionó! ¡Oro 2! ¡No puede ser! ¡Llegaremos a oro 3 en una partida! ¡En una partida! ¡En un gameplay! ¡No puede ser! ¡Ese emote me interesa! ¿Cómo lo pones? ¿Dónde pones tus emotes? ¡No me acuerdo! ¡No me acuerdo! ¡Pero es como por... por cada uno de estos, ¿no? ¡Este! ¡Ah! ¡No es emote! ¡A ver! ¡Déjenme ver! ¡Déjenme ver! ¡Aquí ya se me olvidó! ¡Acá! ¡Y acá está este! ¡Y acá vamos a poner uno que esté! ¡No tengo el del payasito! ¡Según yo ya lo tenía! ¡Es de wifi! ¡Así! ¡Sale! ¡Entonces continuamos con esta buena racha! ¡Espero! ¡Balón Brawl! ¡El doble de rápido! ¡Eso quiere decir que nada más es un gol! ¡Vamos a llevarnos a Tik! ¡Yo mato! ¡Ustedes ganan! me falta llegar a Frankie al nivel 11 aunque no sé ¡Jórenme! ¡Es para hoy! Adiós Ahí va la cabecita Yo lo mato Ustedes metan gol ¡Golazo! ¡Ganamos! ¡École! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Ganaremos! 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 Tenemos al en plata 2 al al tic ¿No? Atrapajemas golpea un enemigo para recuperar para que recargues ¡Muy bien! Entonces tic Por favor ahí está el Frankie y ya Frankie mata pone orden yo los mantengo lejos y bueno yo no sé cómo hay gente que todavía escoge a la ya sé cómo se dice a ver ¡Ah! ¡Ah! ¡No manches! Estos están organizados ¿Eh? Ok cada quien agarra un cuadrante entonces no hay que dejar que se esconda no hay que tratar ese es el objetivo de no eso tiene que meter duele todos los arbustillos Adiós Adiós, ahí está Agárrenlos, agárrenlos No tenemos todo para ganar No, no hizo nada en mi cabeza Ah, no salió un poco en cabeza Nomás brillé y no podía caer ¿Esto por qué es esto? ¿Qué me fallece? Charros Estaban muy bien organizados La verdad La verdad No nos fue nada bien Atrapajemas Y una partida clásica Tic Como se estarán dando cuenta Pues estoy resolviendo todo con tic Y con Este Y con Leon Este mapa No me beneficia No nos beneficia Así que venía por mí Pero no Lo voy a destruir Tira Nele Tri Tira Tira Y Tira Segunda Y R минутó Tira ¡Mátenlo! ¡No! ¡No lo dejen vivo! ¡Vamos! 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 Ya tengo la hipercarga, a ver si ahora si sale... Hipercarga, pelotita. Ahí está. Ahora sí, esperemos. Nada sirvió de nada. Pero bueno... No importa. Esto ya lo hago. A divertirme. A divertirme. Cuidado. Eso se muere. Ya ganamos. Ya está. ¡Twin, twin! ¡Eso! No puedo creer la cantidad de victorias que he tenido en competitivo el día de hoy. Normalmente no tengo ni tres y me aguito, ya me quiero ir. ¿No? Noqueo, tres contra tres, partida clásica. Entonces... Yo creo que esta va a ser la última que nos echamos hoy. Y... Vendré mañana para seguir ganando llegar a diamante y ver si podemos superar diamante. Yo, la verdad, no sé qué sigue después de diamante. Supongo yo que sigue diamante dos y luego diamante tres. Después no sé qué sigue. Algo así como maestros. ¿No? La verdad no tengo idea. Pero espero que sí sea así. ¿No? Ahí está. ¡Ah! No puede ser. Íbamos súper bien. Mátalo. Un, dos, tres. Adiós. Le faltó, le faltó. La verdad es que me atonté. Es que las partidas que he hecho, la verdad es que soy mal. Bueno, ya. ¡No! ¡No! No, pues sí era difícil. No aventé porque Frankie lo vi muy seguro. Y ahora sí la última. Es que me quiero ir ganando. Atraco. Con Atraco vamos a agarrar a Ims. Y yo cuido. Yo cuido que no nos ganen. ¿Cómo ven? Aims. Aims. Aims got gone now. Aquí espero Me recargo ¿Dónde está? ¿Y el abuel qué? Nada más estás viendo, chavo No puede ser Bueno Sale, señoras, señoras, señoritas, caramelos Señoritas, puede que bajemos a oro 2 Entonces mejor No nos arriesgamos Venimos mañana Cuídense mucho Que estén muy bien Por semana que me inviten Adiós No nos arriesgamos No nos arriesgamos